Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Estilo pictórico y obra de Nicanor Piñole. En este vídeo quiero comentar algunos aspectos del estilo pictórico de este gran pintor asturiano y español y también aportar mi granito de arena porque lo llegué a conocer en persona a este gran pintor y observé su desarrollo artístico e incluso pude ver sus obras en su propio estudio en Gijón y eso es algo que puedo considerar un lujo. Incluso hizo un pequeño apunte de mí cuando era un niño pequeño y un retrato también. Se puede decir que Nicanor Piñole es un nombre que resuena con fuerza en el panorama artístico español. Fue como persona una figura entrañable y campechana y se puede decir que fue efectivamente la figura central de la escuela pictórica de Gijón junto con su amigo Evaristo Valle y otros pintores, aunque los dos más importantes eran ellos, Nicanor Piñole y Evaristo Valle. También se puede afirmar, sin lugar a dudas, que marcó el arte regional asturiano durante el siglo XX. Podemos decir que tardó en ser reconocido como gran pintor hasta probablemente más o menos la década de los años 50, 60, 70, sobre todo gracias a la labor de un crítico de arte que era Pasteur y también gracias a la labor de Francisco Carantoña, que fue director del comercio durante una serie de años y que también era amigo de Nicanor Piñole. Compartía ideas, valoraciones, análisis del arte, de la política, de la literatura, etc. También es cierto que desde su infancia Piñole mostró un gran interés por el arte y lo bello y eso continuó a lo largo de su vida. De hecho, él se fijaba en la belleza de lo cotidiano. Y también hay que decir que en su etapa de formación, cuando era joven, se formó en la Escuela de San Fernando de Madrid, de Bellas Artes. También pasó un tiempo en París formándose, más bien a principios del siglo XX, y en Roma vivió durante dos años y trabajó pintando durante dos años también. En cuanto al estilo pictórico de Nicanor Piñole, se puede afirmar que es un post-impresionismo, con una paleta de colores sobria y matizada. No cayó en los excesos, por ejemplo, de algunos pintores impresionistas franceses, que a mi juicio utilizan demasiado manchas de color excesivas en su pintura, porque él también era un gran dibujante, Nicanor Piñole, dibujaba muy bien. Y de hecho, eso se muestra, por ejemplo, en pinturas y dibujos de gallos y otros animales que él hacía frecuentemente y siguió pintando hasta su edad más avanzada. En los últimos años ya no pudo pintar por problemas de vista y de pulso, pero pintó hasta edad muy avanzada. Eso también hay que destacarlo. En cuanto a su producción artística, pues pintó más de 700 cuadros, fundamentalmente por óleo, pero también por acuarela, con acuarelas, etc. Y el propio Piñole, con el tiempo, a lo largo del siglo XX, desarrolló una identidad propia como pintor, marcada especialmente por su interpretación propia, particular del paisaje y de la figura humana. Se le puede considerar, sin lugar a dudas, como un gran paisajista y retratista. También, indudablemente, reflejó la belleza del entorno asturiano, pero también supo tener una mirada crítica con sus cuadros, por ejemplo, cuando hubo el asedio de Gijón, dedicó algún cuadro a eso, el cuadro Cervera y otras obras, y también intentó captar la esencia de Asturias, la esencia de Gijón, la esencia de Asturias, la esencia, por ejemplo, de la montaña asturiana, de la cordillera cantábrica, porque hizo excursiones a pajares, al puerto de Tarna, etc., y ahí manifestó, diríamos, su gran pasión, que era pintar paisajes también. Podemos decir que sus retratos de personajes y de personas en general son particularmente destacables por su verismo psicológico, fundamentalmente, y también por la carga psicológica que él obtiene a través de la mirada de las personas que retrata. Y eso, pues es algo cierto, es algo incuestionable. Ahí están sus retratos para manifestarlo. De hecho, en su estudio en Gijón, yo lo pude observar directamente, tenía retratos sucesivos de su madre, ya muy mayor, y pues alguno de esos retratos era muy grande y era maravilloso, realmente. También, en su etapa de Roma, pues pintó bodegones, etc., y también tenía, por ejemplo, un borracho con un bodegón, lo tenía en su estudio, yo me acuerdo de verlo allí, directamente, en su estudio, con él, y moverlo un poco de sitio, de espacio, y realmente, pues eso era una maravilla. En cuanto al legado de Piñole, pues está en su museo, Nicanor Piñole, que está en la Plaza de Europa de Gijón, y pues también el propio Piñole, diríamos que expresó cómo era la vida campesina en Asturias, con un colorido rico y vitalista. Por ejemplo, la recogida de la manzana, los campos verdes, la alegría del verano... En definitiva, quiso captar los distintos aspectos, los múltiples aspectos de la riqueza de la vida asturiana, y eso lo hizo de una forma realmente espléndida, maravillosa, genial. Además, también hay que decir que Nicanor Piñole dejó una huella indeleble, realmente una huella muy importante en la historia cultural de España. Tuvo distintas amistades literarias, como por ejemplo, el gran poeta Gerardo Diego fue amigo de Piñole y de Baristo Valle, y tenían tertulias frecuentemente. Gerardo Diego pertenecía a la generación del 27. También, por supuesto, tuvo amigos como Carantoña y otros, que también fueron claves también para apoyarlo, para darlo a conocer más en España. Y él también escribía poesías, también realizó algunas esculturas, aunque, diríamos, la parte fundamental de su trabajo era pintar obras artísticas, pintar cuadros, óleos, acuarelas, etc. En ese sentido, tuvo una vida, diríamos, dedicada a la pintura, dedicada al arte profundamente, realizaba sus paseos cotidianos y realmente se interesaba por la actualidad de su tiempo, por la situación de su tiempo, y realmente tuvo una vida, en ese sentido, dedicada a lo que él consideraba que era lo mejor, que era la vida artística, la vida como pintor. En ese sentido, también se interesaba por la poesía, por la literatura, por la filosofía, incluso también en sus cuadros, y sobre todo en la última época, se interesa por el tema de la muerte, y trata el tema de la muerte de distintas maneras en sus cuadros, pero también era una persona vitalista, muy vitalista, y en ese sentido, pues él expresaba lo que él observaba, era un fin observador de la realidad, de la naturaleza, por supuesto, también pintó cuadros sobre el muelle de Gijón y sobre el ambiente marino de su vía natal, que era Gijón, y eso también lo reflejó de una forma espléndida y genial. En ese aspecto, podemos decir que la influencia cultural que dejó en Asturias fue inmensa, fue enorme, es verdad que en los años 20, los años 30, los años 40 todavía, su figura no era muy conocida a nivel de España, pero posteriormente, como ya comenté un poco anteriormente, pues fue cobrando más fuerza a su pintura, tuvo distintos premios como pintor, muy merecidos, lógicamente, y realmente pues su influencia se extendió por España, y realmente gracias al Museo Nicanor Piñol, que hace una labor magnífica de divulgación de su pintura, de su obra artística, de sus obras artísticas, pues cada vez se conoce más, de hecho, pues hay excursiones o viajes, excursiones, sí, viajes incluso que van a ver el Museo Nicanor Piñol, por ejemplo, de niños, adolescentes que contemplan sus obras en el museo, y eso también es algo muy positivo para dar a conocer más su pintura a las generaciones futuras, no solamente a las generaciones actuales, en definitiva, pues él mismo quería que su museo estuviera donde está actualmente, porque antiguamente era un colegio y se convirtió en un museo, y realmente eso también le llenó de alegría y de felicidad, y en ese aspecto, pues también sus poesías reflejan ese talante artístico que él tenía y que él desarrolló en París, en Madrid, en Roma, y posteriormente en Gijón, durante toda su vida, en definitiva, era una persona, pues muy curiosa en cuanto al carácter, que le gustaba saber de todo, enterarse de todo, para luego eso reflejarlo en su arte, y en ese sentido es un ejemplo para otros muchos artistas, y por supuesto hay que entender el arte no solamente como el arte pictórico, también el arte literario, él se interesaba por la literatura, escribió poesía, aunque se dedicó fundamentalmente a la pintura, pero él también consideraba la literatura como un arte, la escritura como un arte, la filosofía como una actividad también artística, creativa, y él demostró una gran capacidad creativa, porque pintar más de 700 cuadros durante su vida fue una labor, diríamos, minuciosa, la que realizó, porque cada obra que él realizaba era una gran obra de arte, en ese sentido prefirió la calidad a una excesiva cantidad de obras de arte, en cualquier caso, pues pintó una gran cantidad de cuadros también, podemos decir. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo, el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.